Música Entré en el departamento de parasitología y me sentí apasionada por los parásitos Me gustaron muchísimo Entonces puedo decir que casi estoy trabajando en parasitología, pues no sé, desde los 18 años Música Más que nada yo me muevo un poco en el mundo de la enseñanza superior O sea, transmitir los conocimientos que tengo Participo en programas de sensibilización de varias ONG Colaboro en máster también de este tipo Y últimamente pues con dos universidades de Mozambique La idea es formar a profesionales de allí porque la mayoría de los países pues tienen un déficit de médicos La parasitología es sumamente interesante Hombre, la mayoría de las enfermedades parasitarias importantes han desaparecido del mundo rico Luego ya lo que es en el mundo de los países empobrecidos Por ejemplo la malaria, que es la enfermedad parasitaria más importante Pues sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial Funciona además asociada a sida y tuberculosis Eso son, diríamos, pues tres jinetes del apocalipsis Me gusta muchísimo la docencia, no lo niego porque me lo paso muy bien con los alumnos Ahora mismo lo que más me gusta es estar colaborando con Mozambique Sinceramente lo digo, sí Porque es salir un poco de un tipo de trabajo, digamos, más básico A un tipo de trabajo que tiene más aplicación a nivel de la gente, a nivel del pueblo La divulgación me parece muy, muy, muy precisa Tengo mucha esperanza en los jóvenes Creo que los jóvenes son diferentes por lo que yo trato Y entonces pienso que el mundo va a cambiar